¡Muy buenas amigas y amigos! Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, este programa sobre videojuegos que hacemos desde a Nightgames.com. Vamos a ir rápidos hoy con las presentaciones porque no hay sorpresas. Tenemos a Fran desde Pineda. ¿Qué tal? Hola Pep, muy bien. ¿Qué tal? Y también a Víctor desde Madrid. ¿Qué tal chicos? Que comentábamos ahora que hace calor ahí también, ¿no? Hoy en Barcelona se apega un subidón en el termómetro que es bastante acojonante. Estamos mal ya. Sí, sí, un montón, un montón. Se agradece un poco la verdad. Sí, ya va tocando, ¿no? Yo estoy viendo aquí, estoy mirando por la ventana de mi habitación y tengo como hierbajos en la terraza y este fin de semana voy a... voy a intentar por tercera vez montarme un huerto decente que siempre empiezo con muchas ganas y se me acaban los hongos jodiendo esto una barbaridad. Yo imagino estarás con las chanclas ya en la punta de los dedos. Si esto se mantiene, mañana están. O sea, las guardo durante el invierno. Mi cama es un canapé de estos, ¿no? Está lleno de cajas de zapatos y las chanclas las localicé ya hace una semana o así y ya están fuera. Están en el armario de los zapatos de esa temporada. Con lo cual... Ha llegado el momento. Esa tradición que me une con Palmer Lucky, el de Oculus, que siempre va con chanclas. Me lo imagino en el juicio con chanclas, ¿sabes? En plan, multa por capullo, por venir en chanclas al juicio. En fin, hacemos tiempo. No sé si se nota mucho porque no tenemos muchísimo de lo que hablar. Después de esa... Bueno, esa cantidad de lanzamientos de las últimas semanas, con Switch, con Nier, con Horizon... Hay una pequeña tregua, como mínimo hasta Mass Effect, ¿no? Es el siguiente que me suena así tocho. Sí, sí. Así que no tenemos muchos juegos, ni son muy grandes los que tenemos para comentar. Pero bueno, tenemos el Wildlands que lo acabamos de empezar. Preferimos esperar la semana que viene, ¿no, Fran? ¿Estamos tú y yo jugando a lo nuevo de Ubi? Sí, yo he jugado una hora y si tengo que hacer un análisis con esa hora, no sería bueno. No sería bueno ni para el juego ni para los oyentes. Nos esperamos estos siete días. Yo estoy en el punto, que es algo que comentábamos hace poco, de que me da mucha pereza repetir lo de la beta. Porque lo hice en la beta cerrada, lo de la Yuri y el Polito, lo repetí en la beta abierta para poder grabar un vídeo con la siguiente misión, digamos. Claro, ahora es la tercera vez que voy a por el Polito y no me ha hecho nada. Me sabe muy mal. Es colega. En fin. Yo la primera impresión... muy negativa, de momento. Muy, con un muy delante. Bueno, vamos a sustituir el muy por un bastante negativa. Vale, vale. Es que no me quiero cebar por eso, porque llevo muy poco y sería injusto, ¿sabes? Entonces, la semana que viene, ya no, nos soltamos la melena ya con él. Bien, bien. Las compañías lo que están haciendo estos días es empezar a planificar el segundo asalto, ¿no? Ahora se acaba el trimestre, se acaba, por lo tanto, el año fiscal y toca empezar a llenar lo que ellos llaman el Q2, ¿no? Con lo cual tenemos un montón de noticias relacionadas con fechas. Fechas de betas, fechas de juegos. Vamos a empezar por lo primero, por lo de las betas. Y tenemos, por ejemplo, que asoma otra vez la cabeza Gran Turismo Sport, que llevaba un tiempecillo desaparecido. Que tenía que haber salido en octubre, ¿me suena? ¿Me quiere sonar? Del año pasado. Se anunció ese retraso ahí a última hora raro. Sí, por ahí. Hay un poco de bajona con este Gran Turismo, ¿no os parece? Hay un poco de, ¿no? De que ni los fans ni ellos mismos están muy animados con este Gran Turismo, ¿no? Ya, sí. Igual por aquello no lleva el número al lado, ¿no? Sí. Esto es importante, ¿no? Yo sigo pensando que arrastran ese anuncio no muy lucido. Creo que fue en... No fue ni en la PlayStation Experience. Quiero recordar que fue en la Paris Games Week. Aquella conferencia que se llevó de la Gamescom ese año. Y es eso. No quedó muy bien si era una versión free to play, si era Gran Turismo 7. Con esto del Sport no sabíamos muy bien qué esperar. Y para cuando se dijo que no sabíamos si era un prologue. O sea, que puede ser muchas cosas un Gran Turismo. De ahí la confusión. Y cuando se dijo que era la siguiente entrega tocha, ya era tarde, ¿no? Pero bueno, para eso está la beta, supongo también, en parte. Para levantar los ánimos y para... Si realmente está tan bien como toca, si es un salto respecto a Gran Turismo 6, pues recuperar las ganas por el juego. De momento se ha anunciado con fecha solo la fase 1 de la beta, que nos interesa menos. Empieza el 17 de marzo. Y solo te puedes apuntar con una cuenta americana. No sé muy bien por qué. Dicen que desde... Dicen que es por horarios con el equipo de Tokio, pero me suena... Eso es, claro. Me suena tontería de excusas. Si quisieran hacer coincidir los horarios, lo lógico sería usar una cuenta japonesa, ¿no? Que además lo comentamos antes con el amigo Sopas, que en Estados Unidos será por horarios. Tienen ahí franjas horarias de costa a costa, que es un cristo. O sea, no tiene ningún sentido esto. Pero bueno, no sé, ahí está. Lo que sí puedes hacer es apuntarte ya con una cuenta europea o de donde sea, y te avisan para una fase 2 que todavía no tiene fecha, pero que sí será para todo el mundo. Así que bueno, como poco... Yo creo que a este le ha hecho bastante daño que Forza salga como con frecuencia, ¿no? Con frecuencia y cumpliendo siempre. Claro, claro. Como que este tipo de simulador light, como de que la peña que juega la Seto Corsa igual lo ve como muy arcade, pero que para el grueso de los mortales pues como que da ya una experiencia suficientemente cercana a la real como para que valga, ya está cubierto. Todos sabemos que el Forza está bien siempre, que es como una garantía ahí de que va a ser un juego apañado en sus dos sabores, de hecho. Así que como que... Antes igual había más hambre, ¿no? De Gran Turismo. En plan, joder, no hay otra cosa del estilo. Era más único, pero ahora... Como vale, pues yo que sé, cuando salga salió, ¿no? Tampoco... Ni el Puy parece muy... Lo pongo como... Lo pongo como baremo del... Del Gran Turismo. Ya. Y ni el Puy parece especialmente emocionado, ¿no? Bueno, pero... O sea... En sus propias palabras, se enfarruca rápido, ¿eh? O sea, él ya... Ya, ya, ya. A la meta ya está apuntado con la cuenta americana. Eso tenlo por seguro. Y si le toca, si ve que han mejorado cuatro cosillas, lo tiene ya subiéndose por las paredes, ¿eh? Será interesante, vaya. O sea, sin duda será nuestro baremo oficial lo que opine Puy del Gran Turismo. Que es curioso lo que decías del Forza, Víctor, porque es verdad que es una pena, entre comillas, para los que nos gusta el pique sano, el morbillo. Es una pena que se llame Sport porque... Porque de lo contrario hubieran coincidido. Gran Turismo 7 y Forza Motorsport 7, ¿no? En principio salen los dos este otoño. Con lo cual sería un duelo especialmente apropiado. Me parecería guay. Sí, sí. Duelo de 7. Es el número de la suerte, además. Pues pasamos. Siguiente beta. Esta igual... Igual nosotros la podemos coger con más ganas. Por una cuestión de género, ¿eh? No porque no esté... O no vaya a estar bien Gran Turismo Sport. Quake Champions. Ha anunciado que te puedes apuntar ya también a una... Bueno, un registro, una página, para optar a la beta cerrada que empieza, comillas, en las próximas semanas. Bueno, como poco nos vale también para ver otro pequeño trailer de Quake Champions, ¿no? Que es un juego que creo que tiene sentido analizar ya. En el sentido de intentar dibujar, ¿no? El juego que están haciendo en Bethesda. Porque no sabemos cuánto tendrá de Hero Shooter, de estos en plan Overwatch. Y cuánto tendrá de Quake 3 Arena, que debería ser aquí lo primero que nos viene en mente, ¿no? Bueno, esta semana ha salido también el trailer de la primera heroína de Quake Champions. Sí. Se llama Nyx. Y por las habilidades que se le ven en el vídeo, parece que la cosa va bastante para Hero Shooter, ¿eh? Se ve el tonillo de Shooter logo de Spielperson Shooter de Quake 3 Arena de toda la vida, ¿no? Pero yo creo que lo ideal sería mezclar eso, ¿no? Eso que ha funcionado siempre, el Quake 3, digamos. El esqueleto de Quake 3 con las habilidades diferentes de personajes distintos, ¿no? Creo que no lo van a buscar ellos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Separamos un poco habilidades y armas? Es decir, que cada personaje tenga sus habilidades, pero todos los personajes puedan usar el lanzacohetes, la railgun y la escopeta. Sí, yo lo veo bien así, porque así mantienes la gracia de corriendo por el mapa, sabiendo dónde está la arma y peleando con los demás para conseguirla, ¿no? Pero luego, además, te peleas también con tus habilidades distintas, ¿no? Esa chica, por ejemplo, creo que desaparece y corre por las paredes. Un rollo así, Tracer, ¿no? Un rollo ágil y tal. Imagino que habrá también un bicharraco que aguante mucho y que haga mucho daño y luego habrá personajes entre medio, ¿no? Uf, yo usaba siempre el que iba en el Quake 3, el que iba como en un monopatín flotante. Sí. Ese era el bueno, tío. Pero bueno, en Quake 3, si no recuerdo mal, tampoco jugué demasiado, porque yo era más de Counter Strike, pero si no recuerdo mal, eran skins y hasta los personajes eran todos iguales. Sí, yo juraría que sí. Yo lo recuerdo así, desde luego. ¿Tú, Víctor, sí jugaste bastante más al Quake 3? Sí, 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 yo jugué bastante al Quake 3. Y esto... A ver, personalmente prefiero... O sea, cuanto más se parezcan todos los jugadores, para un Quake, sobre todo, me parece mejor, porque el Quake es más de... O sea, el rollo de Hero Shooter lo entiendo como evolución natural de la popularidad del Team Deathmatch, que es el modo de juego por defecto de los Duty, etcétera, etcétera. Y entiendo que por ahí va el Hero Shooter, ¿no? Darle a... Dar como posibilidades a cada jugador de tener un rol más diferenciado dentro del equipo. Pero en un juego de todos contra todos... No sé. Tengo curiosidad, ¿eh? O sea, porque tengo mucha confianza en este juego, en realidad. Porque el Doom es la hostia y porque... Y porque este se parece mucho, en realidad. Suena parecido, tiene un aspecto similar. O sea, las... Lo que entiendo son como packs de munición que van dejando y de vida a los rivales cuando los matas y tal. Son muy Doom, del nuevo. Tiene mucho... O sea, tiene como un rollo muy Doom. Y me gusta, en realidad. Pero... O sea, ahora tengo como... Más que ganas, curiosidad, digamos. Por ver qué hacen. Bueno, recordemos que esto sigue... Sigue anunciado solo, para PC. O sea, desde Bethesda se dijo que... Que querían hacerlo muy de teclado y ratón, ¿no? De... Muy de poder hablar de números como los 120 hercios, que lo destacan bastante, ¿no? Muy de... Eso. Full equip de PC, con el monitor gaming, con... La bandera de los eSports y a tope por ahí. Que me parece bien, vaya, para un juego así. Lo aleja un poco de mí, pero no me parece mal, vaya. Eso también me da como una distancia rara con el juego. No es de rechazo, sino que me veo como... Me da como mucho respeto. Que tengan los 120 hercios y demás, bla, bla. Pero es un motivo para confiar en el juego, quiero decir. Para ellos, si el objetivo principal fuera sacar cuanta más pasta mejor, la primera decisión es hacerlo multiplataforma, para vender más. Si lo hacen solo para PC, si se cierran la puerta de las consolas, es en plan, no, no. Es que este juego necesita. Vamos a renunciar a una parte del dinero para hacer mejor o más consecuente el juego, ¿no? A mí me da confianza que hagan esto, vaya. También puede ser que estén muy enfocados a los eSports, ¿no? Que mayormente se entiende que en cuestión de MOBA siempre se juega más en PC. Sí, pero una cosa no quita la otra. Podían hacerlo en todas las plataformas. Quiero decir, Call of Duty también va a tope con los eSports y desde hace unos años de la mano de PlayStation 4. Pero entiendo que es distinto, ¿eh? No estoy queriendo comparar Call of Duty con Quake. O sea, pero el... El Duty tiene un rollo más noob, en realidad, ¿no? Sí, 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 desde luego. Los eSports buenos son como el StarCraft, ¿no? El Counter, el LoL, como cosas de PC, de ordenador. El eSport es ordenador. Antes de ellos, el Quake 3, de hecho. Claro, el Quake 3. Siempre ha sido eso, un Real Tournament. Como cosas de PC. La consola siempre es como más distendido, ¿no? De estar ahí con los colegas, de pachanguitas. Pero vamos, ojalá pillemos. Aunque no sea con un monitor de 120 Hz, ojalá pillemos algún PC lo bastante potente como para rular esto. Sería guay como que lo bloquearan. En plan, si no tienes 120 Hz, no puedes. No queremos... Claro, es como si... Igual que en el fútbol ponen unas pruebas físicas, ¿no? Para alcanzar el primer equipo. Pues, pues lo mismo. En plan, no, no. Tú vete a jugarle a la puta consola. Aquí no vengas. Pues no nos movemos mucho de género. Porque otra de las betas que se han anunciado esta semana, o que ha pasado a tener fecha esta semana, es la de Low Breakers. El juego de Cliffy B. Me niego a llamarlo como llamaría a un señor adulto. No por falta de respeto, sino porque si perdemos a Cliffy B, ¿qué nos queda, no? Si pasamos a llamarlo señor Blesicki, ¿qué vamos a hacer ahí, tío? No quiero, no quiero. Low Breakers. Otro Hero Shooter que lleva un montón de tiempo dando vueltas por ahí. No tanto, ¿no? Dos años igual. ¿Sí? Joder, me suena... O sea... Yo creo que sí. Me hubiera ido más para atrás. Vale, vale. Pues entonces nada. No digo nada. Pues tendrá la beta, decía, del 16 al 19 de marzo. Otra vez beta cerrada. Hay que apuntarse y cruzar los dedos. Pero lo he dicho, muy similar a Quake Champions, en tanto que solo saldrá para PC también. En este caso, de la mano de Nexon. El juego lo hace Boss Key, que son los de Cliffy. Pero lo edita Nexon, que son quizá, supongo la más importante, ¿no? De las compañías coreanas especializadas en Free-to-Play porque es la que más nos suena, la que más va saliendo en noticias de este estilo. Y no sé muy bien qué esperar del juego. Me ha ido gustando más últimamente. La verdad es que la primera impresión me dejó muy frío. Pero, hostia, es que está muy... Muy lleno ese saco ya, ¿eh? Lo decíamos con el pobre... No me sale ni el nombre, tío. El de Gearbox. Battleborn. Battleborn, gracias. Perdón. Perdón, Randy. ¿Qué es eso? Que Overwatch está muy, 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 muy bien posicionado. Y si alguien le tiene que hacer un poco de sombra, pues, bueno, lo tiene más fácil, creo yo. Alguien que se llame Quake que alguien que se llame Lowbreaker, ¿no? Hombre, tiene números para llegar tarde mal, ¿eh? Este. No sé si en el mercado asiático lo puede petar, pero es que no tiene pinta de juego para el mercado asiático, ¿sabes? Parece más Nexon intentando llegar a Estados Unidos. Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que es un tentáculo coreano intentando llegar a Occidente. Voy a hacer un comentario, porque estoy mirando la página de Steam del Lowbreakers y tiene como varias capturas, ¿no?, del juego y trae, pues, los míticos mensajes, pues, como de marketing, ¿no?, como claims sobre el juego. Hay uno que es enfréntate, amenazas por todos lados, que es un poco ridículo, pero suena coherente más o menos. Hay otro que es juega, electrizantes, modos de juego, tal, no sé qué. Y luego hay uno que es conviértete en asesino desafiador de la gravedad, que suena como a muy Google Translate, un poco. Pero el bueno, el bueno de verdad es, claro, 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 el bueno es experimenta un América Futuristic. Ahí les ha traicionado el Google Translate. Como si fuera un bocata, ¿no? El Philly Cheesecake y el American Futuristic, sí. Sí, 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 sí. Es alucinante. Esto, yo estoy preocupado por esto, ¿eh? No sé si eso es, yo, de un mes pa' aquí, o de dos meses pa' aquí, he visto un... como que los estándares en general de la industria se han rebajado. Ya. Joder, mira. En Switch hay como tres juegos que la descripción es de Android, realmente. Como los juegos de Android son un descojone, porque yo entiendo que los traducirá Google automáticamente, porque hay muchos como de juegos japoneses y chinos y coreanos que son un despoye. Yo creo que AliExpress está haciendo mucho daño, ¿eh? No sé si habéis ido a AliExpress, pero lo pones en castellano o en inglés, y es una definitiva también, ¿eh? Claro, claro. Pero porque lo hacen... yo entiendo que lo hacen automático, ¿no? Sí, sí, claro. Pues a mí esto me parece un poco horrible. Nintendo ya ni siquiera sube los trailers en español. Ya ves. Eso sí es raro, ¿eh? Esto es un... como algo pasa. Es como cuando ves a un amigo tuyo como con ojeras y con barba. En plan, ¿qué te pasa? ¿Te has dado a la droga? Como que tiene sudor, mucho sudor acumulado, como está mal. Lo veo en esa situación a los videojuegos en general. Eso no lo dije el otro día, creo. Y llevo tiempo como buscando un hueco para colarlo y voy a aprovechar aquí. El Nier Automata está muy bien traducido. Están realmente bien los subtítulos. Sí, la verdad es que sí. También meto como un apunte dentro del apunte. Van medio segundo tarde los subtítulos. Y me toca un poco los cojones. Porque escuchas que alguien empieza a hablar. No en un diálogo de iniciar conversación dándole al botón, ¿no? Cuando vas por ahí correteando. A veces hablan. To be in Niness. Y empieza a hablar y el subtítulo va un segundo tarde. Y tienes como la inquietud de... Hostia, esto no lo han subtitulado. Y entonces aparece. Pero cuando aparece está muy bien escrito. Sospecho, no lo he comprobado, no debe ser difícil. Pero sospecho que es el mismo equipo de localización que hizo el Final Fantasy XV. Es brutal también. Ese sí lo comentamos aquí. Y muy bien. O sea, no me lo esperaba. Que se tomaran igual de en serio la traducción del Nier Automata que la traducción del Final Fantasy XV. Así que... Que chapó. Muy bien. Pero sí es verdad lo que dices, ¿eh, Víctor? Que en general la localización importa cada vez menos y es un drama. Sí, sí. Es una lástima porque... Joder, anda que no habrá traductores deseosos, ¿no? De subir un puntito el nivel. Pero me acaba de venir a la cabeza... No sé si... Bueno, tanto Gears of War 4 como Hallowars 2 están bastante mal traducidos. Y es una lástima, la verdad. Porque tampoco son juegos particularmente difíciles de traducir. Están como descuidados, simplemente. No es que estén mal de que sea Google Translate, vaya. Pero están como descuidados en general. No como que... No sé. O sea, se podría haber trabajado un poquito más. A ver, a ver. No creo que el Low Breakers acabe estando especialmente bien, ¿eh? Creo que podemos usar como referencia las capturas de Steam. Aunque, por cierto, antes... No sé si he dicho que era free-to-play el juego. O he dicho que Nexon suele hacer free-to-plays. Pero acabo de ver que este dejó de serlo. No me acordaba. Iba a ser free-to-play, Low Breakers. Y en cierto momento, seguramente animados por el éxito de Overwatch, justamente. Dijeron que nada. Que lo harían de pago porque la gente sospecha de los desequilibrios y del pay-to-win. Así que no seamos cuánto, pero habrá que pagar. El Overwatch salió un poquito después de esto. De que ocurriera este cambio. Bueno, pues se lo verían venir ya, ¿no? O sea, el hecho de que Blizzard dijera no va a ser free-to-play, yo creo que ya los puso en alerta. O sea, pero Blizzard no dijo nada. Y luego fue como sale en caja, cuesta 40 pavos o 50. No os rayéis. Esto va así. Y como... No sé si al mes siguiente... Hubo poco espacio de tiempo. Anunciaron que el Low Breakers era de pago porque eso, porque los micropagos como que afectaban al equilibrio del juego en general y tal, y a la experiencia, bla, bla, bla. Y dieron marcha atrás. A ver qué tal. Que es un poco feo, en realidad, ¿no? Porque es como... Estás diciendo que al resto le afectan, ¿no? Es como yo no quería caer en esa trampa. Y que hace nada estabas dispuesto a hacerlo, ¿eh? Sí, sí. También hay que recordar que Stancliffe de Sinski ahí. O sea, que Stancliffe y B. Es un tío que no sabe dibujar, no sabe escribir, no sabe diseñar, no sabe programar, pero tiene buenas ideas. O esa transacción que me ha dado. Que el juego es bueno, ¿eh? Que es un tío que vive siempre de sus ocurrencias, ¿no? Y puede ser que tenga alguna idea ahí guardando la manga que nos sorprenda a todos, no sé. Tengo un poquito de fe. Yo al alfa jugué y me gustó bastante. Yo también tengo un poco de fe. Es el típico juego que un gancho bien hecho te lo salva. Sí. Y va a haber gancho. En Low Breakers no se ha visto eso. Va a haber la cosa esta de disparar hacia atrás sin mirar. Esas son buenas ideas. A la que hile más o menos bien un paro tres de estas. Yo me veo. Sí, sí. Dejamos las betas y nos vamos a los juegos enteros. Esperemos. Ya sabemos tristemente que sacar un juego no es lo mismo que hacerlo entero. Pero vamos a hacerlo en orden, por ejemplo. Los que están más cerca. Sí, creo que sí. Creo que el primero sería el 23 de marzo. Saldrá en Europa Bye Bye Box Boy. ¿Este te mola, Dino, Víctor? Hombre, un montonazo. Pero es triste el nombre, ¿no? Que lo despidan. A mí me parece guay. En plan, adiós, ya está. Ya hicimos tres. Punto. O sea, y este tiene ya como ideas muy extravagantes. Para quien no lo sepa, el Box Boy original era un juego más o menos simple de puzles que controlas una cajita, bueno, un cuadrado más bien. Es un juego en blanco y negro totalmente. Y puedes como crear hileras de cajas, a veces cuatro, a veces cinco. Y con ellas tienes que hacer plataformas para superar acantilados, iba a decir. Como, en fin, vacíos. O podrías usarlo de gancho para subir a zonas elevadas, etc. Era un juego de puzles más o menos simple, pero bien trabajado. Y que se iba haciendo más complejo y más complejo a medida que avanzaba. Estaba muy bien. Este Intelligent Systems, buen rollo. Y luego el segundo ya, como que metía ideas más raras. Y este tiene... El segundo estaba muy bien también, de hecho. Y este ya tiene como cohetes y teletransportes y como cubitos pequeños que te siguen. En fin, como que ya es un desmadre de ideas. Que está bien que lo despidan, en plan, hasta aquí hemos llegado. Y este es el típico... Me quiere sonar, Víctor, corrígeme si me equivoco. Que se anuncia en un Nintendo Direct japonés. Y nos enteramos después de ver el nuestro, ¿no? Y comparar. Este se salió hace un tiempo ya en Japón. Y salió con un Amiibo. Que en principio, por lo que te han dicho desde Nintendo, no llega aquí. No, aquí llega la versión de la eShop, normal. Y en Japón, la versión física trae los tres juegos y el Amiibo. Que el Amiibo es compatible con el último, creo, nada más. Y aquí esta versión completa no llega, ni el Amiibo, ni Dios que lo fundó. Y aparte trae el CD con la banda sonora o algo así. Es una edición chula. Y para ser como tres juegos que cuestan cinco euros, creo, cada uno o algo así. Son súper baratitos. Que saquen esta edición así como tan lujosa. Porque aparte la caja es como grande. Se ve el Amiibo y las letras son doradas. Es como muy de celebración. De, joder, mirad qué hemos hecho tan bonito. Me mola. Es como que se lo puso en los huevos a Intelligent Systems. En plan, hay que hacer esto. Como sea. Ya ves. Y yo me la he comprado, la verdad, de importación. Voy a confesarlo porque quería tener el Amiibo más simple del mundo. Está muy bien. Mola, mola, mola. Y no sé qué voy a decir. Ah, sí. ¿Hace uso de las dos pantallas de 3DS, Víctor, esto de alguna forma? Porque es lo que llevo diciendo varios programas. No tiene sentido que esto no salga en Switch. En 3DS también, por supuesto. Pero tener Switch y no 3DS y no poder jugar a esto, por sencillo y pequeñito que sea, me parece súper extraño. Ya, ya, ya. Yo he tenido que sacar ahora la 3DS para otras cosas. Para Blaster Master Zero. Que es un juego con un nombre muy... como de los 90, ¿no? Blaster Master. Suena como ridículo... como rap, un poco. Y... Y es raro, ¿eh? Realmente. Volver a la pantallica pequeña y a los botoncicos y tal. Siguiente fecha. Y ahora te voy a hacer hablar a ti, Fran. Porque se ha anunciado que el 28 de abril... A Halloween no llegaron por bastante. Saldrá Outlast 2. Sí. Analizaste tú el primero, ¿verdad? Sí, sí. Me acuerdo, lo maqueté, sí. Sí, sí, sí. Yo no... empecé la partida cuando lo dieron por el Plus, pero no la acabé. Pero vamos, todo el mundo dice que está muy bien y que la demo de este segundo también gustó, ¿no? La demo que sí llegó para Halloween. Yo la demo no la he probado, ¿eh? Pero lo que me llamaba más la atención era ese rollo un poco religioso, ¿no? Que parecía que podía tener algo relacionado con el satanismo y con los cultos y las sectas y tal. Y, joder, eso es una cosa que he hecho mucho a menos en los videojuegos. Locos hay muchos y gente mala hay mucha, pero... Pero referencias al diablo y a cosas así bíblicas y tal, creo que viene bien, vamos, al terror. Sí, sí, sí. No existiría la por ahí, esperemos que sí, pero bueno, si no, el primero estaba bastante bien. Y el segundo parece que era un estilón también técnico. O sea, a ver qué tal. Hombre, la T de Outlast en el logo es una cruz invertida. O sea, como no aprovechen eso, se han buscado un problema para nada. Pero vaya, yo tengo ganas también, ¿eh? Me llama bastante más esto de la América profunda y sus sectas o rituales jodidos. Me llama más que el manicomio, que me da como más pereza, lo veo más terror de manual. Sí, el manicomio es un tren de la bruja. Sí, sí, sí. Lo que era un poco el juego original, vamos. Pegarte sustos y esconderte y tal, ¿no? Que ya está un poco... Es una visión del género que está muy bien, pero vamos a avanzar un poco, ¿no? Vamos a probar otras cosas. Sí, sí, sí. A ver qué daño le puede llegar a hacer, si es que le hace alguno Resident Evil 7, ¿no? No sé si subió el listón en el género, pero sí que... Bueno, que supone un reto, ¿no? O sea, que antes no estaba. No contaban estos indies con tener que compararse con Resident Evil. Y ahora sí. Es que el terror comercial estaba bastante apagadito en los últimos años. Por eso. Que movían los hilos con el terror eran los indies. Y ahora se les ha presentado aquí un pergordo. A eso voy. Pero creo que Resident Evil juega un poco en su propia... Tiene su idiosincrasia, ¿no? Es como que juega aparte de los demás. Sí. Yo no estoy seguro de que lo pondría en el mismo... Si nos ponemos en plan súper optimistas, Incluso podría ser que Resident Evil 7 haya ayudado a que algunos jugadores descubran este terror en primera persona, ¿no? Puede ser. Le puede venir incluso hasta bien a la gente de Red Barrels. Ya veremos, ya veremos. No falta mucho, ya digo. 28 de abril. Un mes y pico. Bueno, para entonces ya habremos acabado el Zelda. Así que tendremos ojos para otros juegos. Pasamos al que más cerca nos pilla. Porque por fin tiene fecha de lanzamiento Rhyme. También. Y hay cositas que comentar. No vamos a decir solo un número y un mes. En este caso, 26 de mayo. Que es cuando saldrá para PC, PS4 y Xbox One. Sino que hay algo más aquí. Porque en Switch saldrá más tarde. Saldrá en verano. Y saldrá más caro. Las ediciones de PC, PS4 y One. Tanto en físico como en digital costarán 35 euros. Y las de Switch, también físico y digital, costarán 45. Una diferencia de 10 euros. Que no es poca. Y hostia. No sé si hay que encender alarmas aquí. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es preguntar a Tequila. Y hasta ahí hemos llegado. Nos han dado, palabra por palabra, la misma respuesta que han dado las distribuidoras. Grey Box y Six Foot. A medios como Kotaku. Que es que son cosas relacionadas con los costes de desarrollo y distribución. No quieren entrar a usar la palabra cartucho. No sabemos, no tenemos ni idea de hasta qué punto esto es culpa de Nintendo. O puede llegar a ser un problema de Nintendo. O puede ser una cosa estándar. Pero, hostia. Es como para mirárselo, vaya. Es algo a lo que tocará prestar atención, desde luego. A mí me parece algo muy extraño, realmente. Es decir, si lo que nos da a entender es que, bueno, por razones de que es una nueva plataforma y tal, de cosas que entienden ellos, ¿no? Es que les ha costado más dinero, ¿no? Que ha habido unos costes mayores, al final. Coño, yo que sé. Esos 10 euros, repárselos entre todas las versiones, ¿no? Súbelos todos a 40 euros y ya está. Por ejemplo, ¿no? El 35 a 40 tampoco hay tanta diferencia y los pones todos al mismo nivel. Pero creo que poner una sola plataforma mucho más cara que las demás es muy extraño. La verdad es que no tengo una unidad. Lo que sí sabemos, ¿no, Víctor? Es que la versión de Switch, o sea, el port lo hacía otro estudio. Sí, tanta luz media. Perfecto. Eso es. Son unos australianos. Pero esto es muy habitual, vaya. Y no se traduce en un incremento de precio. Yo entiendo que algún estudio más grande quizás se pueda permitir... Asumir esos costes de forma que no repercutan en el precio final o que en el caso de Rhyme quizás el presupuesto para la versión de Switch tuvo que ser añadido como más tarde porque no estaba prevista. No sé. No sé. O sea, yo creo que el principal motivo es ese. O sea, evidentemente el coste de desarrollo de la versión de Switch es mayor porque hay que pagar a gente para que lo haga, que no eres tú. Entonces, y no lo has desarrollado tan en paralelo como mínimo. Por este juego lleva ya unos cuantos años en desarrollo. Así que entiendo que ahí está el principal motivo. No sé si los cartuchos o bla, bla, bla tienen algo que ver. Pero lo más lógico es que sea eso. Un coste extra en el desarrollo porque es un port que hace otro estudio. Antes de poner otro pequeño dato relacionado con los precios aquí. Vamos a acabar de hablar de Rhyme porque, joder, es interesante, ¿no? Que finalmente se había dicho ya que saldría en mayo, pero no se le había puesto día concreto. Pero parece que va a acabar la cosa mejor de lo que algunos pesimistas como yo esperábamos. Quiero decir, ya veremos si el juego está mejor o está peor. Le deseamos, por supuesto, lo mejor. Pero yo, personalmente, y entiéndase esto como una autocrítica, cuando se anunció que Tequila recuperaba los derechos de Sony y más tarde se anunció que iban a distribuirlo con esta gente de Greybox y Six Foot y que iban a sacarlo a principios de 2017, yo dije o pensé, ahora no lo recuerdo, como mínimo pensé, no me lo creo. Y parece que va a ser así. Y yo que me alegro, eso por supuestísimo. Como, ¿no? En mayo, cuando se dijo en mayo, no pensasteis igual, ¿no? No, yo no. Penta va a regular la cosa, ¿eh? Un movimiento ahí un poco extraño, ¿no? Eso de... De que de alguna manera Sony denuncia a ti, ¿no? Y tú le compres los derechos y... Como que algo no estaba funcionando como debían, que había alguna movida por algún tema relacionado con el desarrollo, con el juego, ¿no? Sí, pero por eso sospechando o partiendo de la sospecha de esos problemas en el desarrollo, joder, era difícil suponer que acabase saliendo tan rápido, ¿no? Con lo cual a lo mejor... También está el tema de que aunque salga, que en muchos juegos esos problemas repercuten luego en cómo han quedado el juego también. Ya, ya, ya. Estas cosas a veces se ven luego, luego, entonces... Bien porque salga, ¿no? Ok, perfecto. Ahora habrá que ver cómo ha quedado también. Sí, yo tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas y tengo cierta fe. La verdad es que sí, lo que se ha visto hasta ahora me parece que es lo que tocaba esperar, vaya. Lo que se había prometido. Tengo ganas, tengo ganas. Lo que iba a decir, lo que iba a decir. Puyo Puyo Tetris cuesta también 10 pavos más en Switch que en Play 4. Con lo cual... El impuesto revolucionario. No sé si hay que volver a preguntarle a Reiki porque alguien, creo que en Kotaku también, se lo preguntaron y dijo Nosotros no fijamos precio, eso hay que preguntárselo a las third parties, ¿no? A las editoras. Claro, esto puede significar muchas cosas. Puede ser que ellos evidentemente no te obliguen a ponerle un precio al juego, pero que no asuman el coste del cartucho. Que no sé ni si existe tal cosa y no sé cómo va esto, ¿eh? Pero me parece raro. Y creo que es un problema para Nintendo porque sea cual sea el problema, Nintendo no debería querer permitírselo, ¿sabes? Que da una mala imagen brutal, pero brutal. Puedo dar una teoría que se me ha ocurrido así. Por supuesto. Es un poco perversa, ¿eh? Para eso estamos. Puede ser que una consola que parece, aún tenemos cifras, pero parece que se ha vendido bastante bien. O que se está vendiendo decentemente bien. Y que tiene muy pocos juegos. Los que están quieran aprovecharse y... ¿Sabes? Tiene que hacer el pastel un poco más de la cuenta. En plan, ya que somos pocos y nos van a comprar seguro... De la escasez. De la escasez. Exacto. Meter 10 euros más al precio y a dañar un dinero más. Es feo, es feo. Yo creo que es feo, pero no sé. Yo dudo muchísimo porque... O sea, la respuesta ha sido muy negativa, como la de esperar. O sea, lo primero que piensa quien pensara comprarse ese juego en Switch es... Pues ahora no lo compro. A joderse. Que es... Ya digo, no me lo invento. Es la respuesta mayoritaria que hemos visto en Anite, en Neogaf y en todas las partes del mundo. Es la respuesta comprensible, vaya. O sea, algo está pasando ahí que de cara al usuario no está bien. Y como de costumbre, encima de eso ponemos medias verdades. Si esperan vender más con esta estrategia, a mí que me lo cuenten. Porque la verdad es que no lo entiendo. Lo decíamos antes, ¿no? También. Si el problema está en los cartuchos... Esto es una cadena de sucesos, ¿no? Si el cartucho es más caro, tienes que poner el juego más caro en físico y tienes que ponerlo más caro también en digital. Porque si no, las tiendas se enfadan. El precio tiene que ser el mismo en plataformas digitales y tiendas físicas, ¿no? Pues joder, pues no lo saques en físico. O sea, las tiendas no se van a enfadar porque no tienen ninguna versión que vender. No pierden nada. Es un indie más, ¿no? Es un juego de Steam. Y tú puedes ahorrarte el cartucho. Si es que está ahí el problema. Si no lo está, es que no se me ocurre qué está pasando aquí. Claro, pero si no lo sacas en físico, pierdes un montón de rendes potenciales, ¿no? Pienso en una estantería de juegos de Switch. Cada mismo hay tres juegos. Ya. Si pones un cuarto, pues tienes un 25% de opciones. Sí, 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 claro. No, no, no. Claro, es complicado. Pero, joder, como hablamos de juegos que no son triple A y que por lo tanto ya valen menos, la diferencia de 10 euros es un porcentaje muy importante del precio total del juego. Es que es sorprendente. Vaya, yo estoy impactado con esta mierda. Vale que son 10 euros. Lo típico. Si vas de fiesta a Barcelona, un cubata te cuesta esto. Coño. Pero es que es un juego de 30-40 euros. Es una diferencia muy importante. Y no... Es cierto que de 60-70 pica menos, si queréis. Pero no sé si con todos los indies va a pasar lo mismo. O si el problema afecta también... O sea, si la diferencia esta se aplica a un juego que solo es tan digital para todas las plataformas, ahí sí que tenemos un lío de narices, vaya. ¿No? Sí. Bueno, es lo que yo digo. Yo creo que lo suyo habría sido que si te hacen falta cubrir más costes, pues ponlos todos más altos y ya está. Es decir... Pero que, de todos modos, lo de que sea digital o no, yo creo que es no indiferente. Pero imagino que no habrá tanta distancia. Sino que el problema es el... Que, joder, que un port no te lo hacen por 100 euros. Ya, 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 ya. ¿Sabes? No es darle a exportar. Exportar cómo. Es un dinero más, que es un presupuesto más y, joder... Y que, no sé, puede repercutir. Puede no repercutir también, pero puede hacerlo sin ningún problema. O sea, y que no es lo mismo que Activision te haga... Contrate a no sé quién para hacer el duty de la 360 y de la Play 3. Y que se la sude, porque es Activision, a esta gente que es muy pequeña. Y pensad que han pasado de estar con Sony a estar con... Con dos desarrolladoras pequeñitas. O sea, con dos distribuidoras pequeñitas. Y que lo sacan entre dos distribuidoras. Sí, 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 sí. O sea, que ahí entiendo que es mucho más humilde y que la situación es distinta. Y que ese sobrecoste en el desarrollo, perfectamente, puede verse reflejado en el precio final que nosotros percibimos. Y que puede ser una putada para nosotros. Y que es una putada para ellos también, la verdad. Porque posiblemente en verano, cuando salga... Si sale en julio, por ejemplo, va a estar en Steam a 15 euros. Por las rebajas de... O a 10. Por las rebajas de verano de Steam, ¿no? Y va a ser como... Bueno, es el típico que me lo compro en Steam y ya lo jugaré cuando tenga un ordenador que lo tire. Y entonces la versión de Switch... Pues... No sé yo qué perspectivas tiene, la verdad. Pero... O sea, yo lo veo muy fácil. Quiero decir, no me hace falta... Hacerme conspiraciones en la cabeza ni nada para... Para justificar estos 10 euros más. Porque aparte, si sale eso en julio o en agosto, ya va a haber un montón de juegos en Switch. Ya no va a ser... Entiendo que se hagan la primera semana, ¿no? Igual saques, por ejemplo, Broom in the Night Sky. Que cuesta 10 pavos con sus dos cojones. Y que es una cosa... Es una cosa demencial que... Las pocas ventas que puede arañar es de despistados y de gente con un hambre voraz, ¿no? De decir, joder, me he comprado todos, me falta uno, ya para lo que me queda, pues mira. Para lo que me queda en el convento me cago dentro. Pero... Pero en verano no va a ser así la situación. Entonces, la única explicación más o menos lógica que se me ocurra es esa. Porque igual que tienes que hacer Blu-Rays, tienes que hacer cartuchos y tienes que hacer lo que sea. Que habrá otros precios y que posiblemente sea más caro hacer cartuchos. Pero... Vaya, yo me veo más el tema del... De tener que contratar a un estudio, ¿no? Para que te haga un juego, básicamente. Pero por eso... O sea, estoy de acuerdo, me resultaría fácil imaginar ese escenario. Pero por eso decía lo del puyo-puyo Tetris. Porque... No sé si a Sega se lo ha hecho otro estudio ese port. Que puede ser. De hecho, la gente de tanta luz media, los que insistimos, hacen el rhyme de Switch. Están haciendo el Sonic Mania de Switch. Pero otras muchas veces, con otros muchos juegos de Sega, ha pasado esto de los ports subcontratados y no ha repercutido en el precio. Y ahora sí. De la casualidad de que también con Switch. Pero el puyo-puyo Tetris ya ha salido en Japón, ¿no? No lo sé. Esto lo he mirado en Amazon.com. En las versiones americanas y versiones físicas, ambas. Yo qué sé. Ahí sí que me puedo creer que sea... Por aprovechar. Claro. Porque no hay tantos juegos físicos y no va a haber tantos juegos físicos de Switch en los próximos meses, la verdad. No sé si lo habéis parado a pensar. Pero en el game va a haber tres meses mínimo que va a haber 200 Zelda y uno de cada del resto. Entonces, joder, pues este yo qué sé. Ahí sí que veo... A Sega sí que la veo derrapiñar a los hijos de puta. No va a tequila, tío. Que los pobres están haciendo... Los pobres han pasado por un calvario horrible para sacar este juego y ahora encima van a hacer trampas, ¿no? Sega sí, Sega sí. Sega ya están acostumbrados a todo, vaya. Guerra sucia. A ellos les da igual. Yo creo que aquí no nos lo quieren contar. Y si hubiera que preguntar otra vez a alguien, si hubiera que insistir a riesgo de conseguir que se empadaran, yo volvería a preguntar a Reggie, de todos los implicados. Luego le mando un WhatsApp. Vale. Hablando de Switch, va. Vamos a demostrar que no hacemos oídos sordos y que, bueno, sabemos que hay mucha gente que está molesta porque los ha sufrido o mosca porque no se atreve a comprar Switch debido a estos problemas... No son técnicos. Bueno, sí, estos fallos, ¿no? Consolas que no funcionan, consolas que pitan, consolas que se cuelgan, docks que rayan pantallas. Hay como una cierta alarma social, me atrevería a decir, exagerando lo que se me permita exagerar. Pero... ¿Qué pasa con eso? Nosotros, lo dije el otro día, si no hablamos más del tema es porque no nos ha pasado y preferimos hablar de lo que conocemos de primera mano, aunque no podemos en duda las versiones de esa gente que dice tener problemas. Y hemos visto, evidentemente, el vídeo de CropCut, que es un canal que hemos recomendado aquí varias veces que es muy gracioso y que aunque solo sirve para criticar, pues, joder, creo que hace bastante bien esa crítica. Bueno, si se ha podido montar ese vídeo con una recopilación de fallos de varios tipos, es que algo pasa, ¿no? No sé si en... Pero, Pep, esto se puede hacer. El primer mes que salió PlayStation 4, puedes hacer el mismo vídeo. Ahí voy. El primer mes que salió Xbox 360, puedes hacer el mismo vídeo. Sí, sí. Hace nada con la Pro, pasa lo mismo. Nosotros hicimos un vídeo de los anillos rojos. De la toalla, claro. Pero, o sea, es eso. Los anillos rojos sí que fue un problema del que se habló durante mucho tiempo porque afectaba a un porcentaje considerable de consolas. Era un señor marrón. Vaya, yo sé... El problema de hardware más grande que recuerdo. Y a mí nunca me pasó. También te lo digo. O sea, si me preguntan a mí, las luces rojas no existen. Evidentemente sé que sí, ¿no? Pero la luz amarilla de la Play 3, hubo problemas gordos la pasada generación. Entonces, con Switch estamos en ese momento, ¿no? Que yo creo que no nos queda otra que esperar para conocer ese porcentaje. Lo que es evidente y se nos puede olvidar es que el porcentaje que sí, seguro, es muy alto, casi del cien por cien, es de gente a quien se le ha estropeado y ha subido el vídeo a YouTube, ¿sabes? Todas las Switch rotas están en YouTube. Claro. Con lo cual parece que sean muchas, pero porque antes... No puedes comparar lo que se estropea una consola con lo que se estropea una tele, porque la comunidad de personas que cumplan teles y ven la tele no existe. Claro. En cambio, los videojuegos sí son una comunidad y son gente que además se comunica mucho por Internet y que ahora todo el mundo tiene un canal de YouTube y es así, ya está. Es más un tema comunicativo que le veo yo. Claro, y si se te rompía la Mega CD, no tenías el móvil para hacer el vídeo y subirlo. Exactamente, claro. Con lo cual, insisto, no estoy diciendo que no existan esos problemas, estoy diciendo que creo que es pronto para valorarlos en su justa medida. Claro. Y también creo... O sea, a alguien en el Fortnite le pasó, por ejemplo, y creo que es un problema relativo en tanto que las tiendas parece que no tienen ningún problema en cambiar Switch. Quiero decir, está en garantía por cojones. Salió hace nada. Con lo cual, cosas como... Yo tengo dos apuntes sobre este tema. Se ha hablado mucho de lo de que Nintendo dice o no reconoce los píxeles muertos como un problema, ¿no? Dice que... Eso quería decir. Eso quería decir. Es algo que pasa con la tecnología LCD, pero esto ayer lo hablamos con el Pui y me dijo que a él Sony le dijo lo mismo, exactamente lo mismo, que a él le pasó con la Vita, creo, y con una telebravia. Y Sony le dijo eso, que es lo que hay. Pero esto es de todas las electrónicas. Si no hay cierto porcentaje de píxeles muertos... Exacto. A partir de X número de píxeles muertos es cuando ya consideran un fallo de fábrica. Por eso, que está mal la postura, no de Nintendo, sino de todos los fabricantes, pero que la de la devolución es una batalla que puedes librar con la tienda y que suele acabar bien. Como mínimo, 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 el drama de los píxeles muertos a estas alturas, yo creo que hay que relativizarlo a saco. De todos modos, yo creo que se están metiendo en el mismo saco dos tipos de problema, de una forma muy a la ligera, y no es para justificar no quiero justificar a Nintendo. Por ejemplo, el apunte que quería decir era el de los píxeles muertos, que me parece una guarrada, que efectivamente es como una todas. Sí, a mí también me parece una guarrada. Pero, por ejemplo, no veo... O sea, entiendo que si de pronto la enciendes, en el vídeo de CropCut hay varios que la encienden o que en medio de una partida empieza a emitir un sonido altísimo. Como que sale un tío que está pitando la consola y el tío está en plan está muy alto porque pita muy alto. Ese es el que me tiene a mí preocupado. Imagínate que te pasa en el metro, te echan ahí de todo. Claro, claro, me lo imaginé. Imagínate que se te pone a pitar o en casa. ¿Qué haces? No le puedes gritar que se calle. No se va a callar. Tienes que romperla o algo. O sea, está por un lado esos fallos o que se cuelgue el Zelda o que la pantalla... Es que en ese vídeo salen errores de todo tipo, la verdad. O que a un chico, por ejemplo, que me comentaba por Twitter que lo que le pasaba era que cuando estaba en el dock puesta los ventiladores no funcionaban. Entonces, cuando llevaba un rato jugando se apagaba y salía como un mensaje de error de sobrecalentamiento. Y ahora la tienen en el servicio técnico, vaya. Y eso es un error fuerte, en realidad. Pero, por ejemplo, errores, rollo que metes mal el Joy-Con, por ejemplo, porque lo metes al revés, o el Grip, o que eres un poco cafre y rayas la pantalla con el dock, que lo veo particularmente difícil porque cuando... No sé si acordáis que cuando hablé de cómo era... cuando me dieron la consola que hablé de cómo era meter la consola en el dock y todo eso, como que dije que era como carnoso. Sí. Como de... Como de un mullido con sangre o algo así como de horror cósmico. América Futuristic. Lo sigo... Lo sigo pensando, vaya. América Futuristic, efectivamente. O sea, lo sigo pensando. O sea, me parece como muy de nube. Como... Guay, ¿no? Como mullido, bien. Como de semanas limpias. Y... Y en el vídeo de Crowcat hay gente como sacando la consola del dock dándole unos meneos que es como tronco. Te has gastado 300 pavos en esta mierda, ¿sabes? Cuídalo un poquito, tío. Para lograr tu puto dinero. Sí, sí. Yo creo que los straps están mal. Eso sí te lo digo. O sea, que... No, tío. Tienen un más y un menos. Es fácil. O sea, me parece... Sinceramente, que la gente se queja de esto. Me parece que Clint Eastwood tiene razón, tío. Que nos hemos vuelto gilipollas. No puedes ver el más y el menos, tronco, eres imbécil. Pero... Mira un segundo antes. Fíjate en lo que estás haciendo. Vive la vida un momento. Aun poniendo bien el más con el más y el menos con el menos, y es evidente que lo ideal es leer las instrucciones, pero vamos a admitir que nadie lee las instrucciones. Nosotros ni nadie. Oye, si pones bien el más con el más, no es tan fácil sacarlo como debería. La pestañita esa blanca de lock no está bien diseñada. No sabes cuándo está para adentro, cuándo está para afuera, cómo coño se saca. Los straps yo los veo muy improvisados. Yo creo... Ya lo comenté... No sé si aquí... Bueno, un vídeo, Groimer. Eso cuando salió el vídeo famoso de... De hace un tiempo, el reveal trailer, ¿no? Lo primero que vimos de Switch juraría que ahí no salían los straps porque ahí no estaban inventados todavía. ¿Sabes? Creo que sí, ¿eh? Los que juegan al NBA juegan con straps. Eso lo miramos. En el Mario Kart casi seguro. No lo sé, pero me parece mucho peor que el resto del conjunto de la experiencia Switch. Pero lo de rayar la pantalla, estoy contigo, Víctor, que no me lo creo. O sea, lo estáis haciendo mal. Y lo mismo, se me raya mañana y me como mis palabras y lo haré aquí en vivo y en directo, no lo dudéis. Pero se me hace muy raro pensar cómo se va a rayar eso de esa forma tan bestia. Hay que tener un poquito de cuidado. No sé. Estoy mirando el reveal, el first look at Nintendo Switch y efectivamente no hay... ¿Ves? No veo el strap este. Esto se lo inventaron en febrero, vaya, lo metieron en las cajas, pero... ¿Vieron que el R y el L no iban bien? Sí, sí. A piñón. ¿Y el tema? Empezó la 3D a toda hostia, venga, fuera. Pero de todas formas, ya digo, igual yo soy muy mariquita para esto y lo cojo todo como con pinzas o algo, pero cuando me doy un margen de un mes, más o menos. Y luego ya pues, rollo en plan, me estoy comiendo un bocata y tocando la pantalla o yo qué sé, o me revuelco en el barro jugando al Zelda o lo que sea. Pero un mes de cuidado, tío, de como se me rompa mecha en la bronca, ¿no? Porque tampoco... Como que mantengo ese miedo materno. Acepto la crítica y de hecho no tengo ningún problema en sumarme a esa crítica en concreto de que Switch no está hecha a prueba de niños. Y creo que debería. ¿Sabes? Cuando empiezan a salir Pokémons y Nazumas y hostias, hostias... Ahí sí que me creo que se rayen las consolas porque a un niño puedes exigirle cuidado solo hasta cierto punto. Pero ahora, siendo como somos, me temo, la mayoría de compradores de Switch, adultos responsables, o eso le decimos a nuestras madres para que se queden tranquilas, no me vale lo de meter y sacar mal la Switch, tío, de cualquier forma. No sé, hay que tener un poco de cuidado, la echas un pelín para atrás en el dock y ya puestos a aprovechar el espacio de más. Y después esta, eso sí que me fascina, ahí sí que... Yo creo que este sea el espacio protagonista en el podcast de hoy. Es la sección Bricomanía. Lo de las soluciones que está ingeniando la gente para intentar evitar o minimizar esas posibles rayaduras en la pantalla de Switch. Aquí entran desde lo más o menos elegante que es meterle una tira de estas de... como de felpa con cinta adhesiva se lo metes a lo que sería el raíl por donde entra la Switch en el dock. He visto a gente que lo hace también con esto, adhesivos que entiendo que es su uso habitual, por lo menos yo cuando los compro son para eso, que se usan como tacos, ¿no? Para las sillas y los muebles de no rayar el suelo. Eso se lo pones ahí y queda dentro, queda más o menos bien. Pero estoy totalmente en contra de la solución del pañito. No sé si habéis visto las fotos o los vídeos incluso que hay de eso que consiste en poner como, bueno, un trapito de estos de limpiar las gafas o lo que sea o pantallas como un mantel por encima del dock de forma que al poner la pantalla de la Switch no toque directamente el plástico y me parece de ser cutre, lo siento. Para eso ya podemos poner un ganchillo de estos de las abuelas que ponían encima las telas antes. Es que ahí voy, me ha recordado, al verlo tío me ha acordado muchísimo de Carmina, creo que se llamaba, la madre de Benito en manos a la obra que tenía la broma de los pañitos, madre, desde luego, tenía pañitos en todos los lados, tío. Esto es la misma mierda, no le pongas el pañito a la Switch, tío. Déjala con cuidado. La manera de Nintendo de querer integrar a toda la familia en su entretenimiento, quieren meter a las abuelas también para que vuelvan a hacer ahora el ganchillo para la Switch. Pegatinas, pegatinas no puedes ponerle porque se desguaza, entonces le pones un pañito, tío. Las pegatinas para el drama, eh. Es verdad, es verdad. Las mismas fabricantes de pegatinas diciendo que no pongáis pegatinas en la Switch, eso fue bastante bueno. Pero eso es el karma, tío. Ponerle pegatinas en la consola, me cae un dios. Es un poco que te ha dicho parda, ¿no? Claro, tío. Ya digo, no me importará si toca reconocer que efectivamente es un desastre de hardware si mañana la pongo con cuidado y la saco con un rayajo ahí en mitad de la pantalla. Pero creo que se le están echando muchas ganas a lo de criticar a Switch. No sé muy bien por qué. Yo conozco mucha gente que tiene rayajos, la verdad. Sí. Sí, sí, sí. Pero de manazas, quiero decir, si hubiera un pincho, digamos, que... Al menos, esto comparándolo con mi experiencia empírica, pensando con lo que yo he vivido, creo que hay que ser muy torpe. Creo que no hay... O sea, no le... Me cuesta verle... Y fíjate que la he metido y la he sacado. La consola, quiero decir. Y... Y no... O sea, no le veo el... No sé dónde está el... Creo que... O sea, he visto que hay como un... Una protuberancia que tiene como una esquinita y imagino que es eso lo que... Lo que hace... Los rayajos. Pero me parece... Un poco de manazas, tío. La verdad. Me cuesta... Me cuesta ponerme del lado de la masa, digamos, ¿no? Porque no veo el... O sea, no veo un problema de diseño tanto como un problema de tener cuidado. Ya, de uso. Yo soy lo contrario a un maniático del orden, Yo vivo sin miedo. Yo cuando saco un CD de la bandeja, no lo pongo en la caja, lo dejo en la mesa. Y tengo la pila de guarro de CDs de juegos que estoy jugando más o menos en ese momento. Y nunca se me ha rayado ninguno hasta el punto de que no lo lean. Quiero decir, no voy siempre con excesivo cuidado, pero cuando toca tener un poquito solo de cuidado, pues lo tengo. No... Hasta ahora no veo el drama. Y yo también la he metido y la he sacado bastante. O sea, más de un día y más de dos. Por eso decía antes lo del calor, porque me tiene preocupado. Más de un día desde que tengo la Switch me he puesto chaqueta cuando no tocaba por poder llevar la Switch en el bolsillo. Yo no la he sacado de casa todavía, ¿te lo puedes creer? ¡Qué dios! Estás llevando demasiado lejos lo de un cuidado, Víctor. Yo he vivido ya... Pero es por eso, es por eso nada más. Te lo recomiendo, Víctor, el momento de ir en metro y ver a un niño que dice mira mamá, la Switch, yo la quiero, no sé qué. ¡Uf! Es un bonito, ¿eh? Ya, ya, yo voy con la 3DS todavía. También está bien. Mira mamá, por Dios, por Dios, por Dios, que todavía tiene la 3DS. Como la madre tapándole los ojos al niño, en plan, no mires, no mires. En fin, yo creo que está más o menos todo dicho, ¿no? De lo de la Switch. O sea, la conclusión creo que debe ser esa, ¿no, Víctor? Que nuestras dos Switch siguen en pie y no somos nosotros... No la llevamos en bandeja por los sitios, vaya, no... Yo un poco sí, ya te lo digo. O sea, yo soy un poco repelente en ese sentido. Tengo cuidado, no... O sea, yo qué sé, no la... Cuando la dejo encima de la mesa la dejo con cuidado, la... No la poso siquiera, como que la deslizo suavemente para que sea como una experiencia poco traumática para ella. Es como una relación de... Con un ser vivo, realmente. Eso me pasa con todas las máquinas que tengo. Luego ya no, insisto. Entonces igual cuando pase este primer periodo de tener cuidado en dos días la tengo hecha pedazos, pero... Cuando hay más confianza ya... Claro, claro, la confianza da asco. Pero de momento, vaya, sí veo un problema, ya digo, en los píxeles muertos, en las pantallas que no funcionan, en los cuelgues que... Yo no he tenido ninguno, insisto, pero sí conozco a gente que se le ha colgado el Zelda varias veces o la consola o que ha tenido que hacer hard reset y demás. O sea, me puedo llegar a creer. Si me dicen que el porcentaje de error es más alto de la media, pues tampoco diría que no. No tengo datos. El otro día, no sé si lo visteis, que había un tío que decía en Twitter que había siete millones de personas en la Tierra y que decía y que le decía no, no, hay siete mil y que él decía no, no, como mucho siete millones porque yo en el centro de Madrid he visto a cien personas como mucho. Entonces no puede haber siete mil millones en todo el mundo. Como que lo medía a ojo que me pareció bastante brillante en realidad. Medir a ojo como medir la población mundial por el método de callao, ¿no? Me pareció como una sacada de chorra de decir mi confianza en mí mismo es superior. No vas a poder hacer nada contra ello. Entonces tampoco quiero caer en el error de decir yo si conozco a diez personas y a cinco se le ha colgado ahí 50% de cuelgues. No sé, no sé los datos. Estaría bien saberlos, la verdad. Lo mejor es que el tío ese estaba hablando de un vídeo que se había visto ocho millones de veces y decía hay siete millones de personas en el mundo y se ha visto ocho millones de veces. Se vean que te han visto varias veces y era como pero este tío que tiene nada a la vez a madre mía. Fue muy bueno. Lo que sí digo como digo una cosa digo la otra. Sea cual sea el porcentaje de error Nintendo tiene que tomar nota y reaccionar rápido. Ya va tarde. Eso para empezar. Ya debería haber dicho con lo del Joy-Con ya dijo algo a medias. Lo de los acuarios que bueno podía haber sido mejor la respuesta. Pero creo que tiene que empezar a decir cosas Nintendo para dar seguridad a los que dudan si compraron la consola o no. o sea y que tiene que dar una cobertura su servicio técnico ejemplar porque pero ahora mismo lo tiene en contra la gente cree sea cual sea el porcentaje de fallo la gente que es más que eso ¿no? Entonces creo que hay que reaccionar rápido en ese sentido y tomar nota incluso para la revisión porque no lo hemos hablado porque es de cierto mal gusto comentarlo cuando hace una semana clavada que ha salido la consola ¿no? Pero es muy revisable Switch en el sentido de hacer algo similar que con New 3DS y compañía ¿no? A Nintendo ya le gustaba revisar sus consolas antes de Play 4 Pro y de Scorpio y yo creo que la revisión de Switch es inevitable y que puede ser quizá un poco más bienvenida que otras revisiones porque se pueden hacer cosillas ahí a la que avance un poco la tecnología o se abarate en algunos costes ¿no? O sea yo estoy convencido de que la New Nintendo Switch tendrá o sea siendo el mismo tamaño tendrá la pantalla más grande porque se va a comer marcos y tendrán mejor batería sin duda también hay que cambiar el dock o sea rayo más o rayo menos el dock se puede y se debe mejorar para cualquier revisión de la consola yo apostaría yo apostaría yo apostaría por convertirlo en un en algo de de carne directamente ya crear como algo que sea materia viva que le tengas como que fermente que te lo puedes comer ¿no? como esto como en los restaurantes italianos que el plato es de parmesano si no lo quieres el dock si vas a jugar solo portátil te lo comes y a tomar por culo imagínate como una masa de pan algo así como esponjoso y manejable que simplemente como que la insertes ahí y que luego pues retoma la forma ¿no? la masa es es elástica vuelve a su forma original algo así ¿no? ya que han apostado por este lo que no mola es la mezcla porque es verdad que el dock es de plastiquete chusquerísimo es una cosa que o sea si quisieron recortar costes por algún lado y el dock fue el primer afectado y pilló por todos lados desde luego sí, sí desde luego pero ¿cómo acabó lo del dock? es verdad porque salió la noticia también de que lo habían retirado de la tienda oficial ¿no? el dock aparte que estaba ahí en la tienda que costaba 90 pagazos que eso sí era para cagarse un rato largo en sus muelas ¿eso cómo acabó? ¿ha vuelto el dock o sigue retirado? aparentemente está fuera de stock nada más no es que lo hayan retirado fuera de stock simple no igual hicieron tres tío para las tres personas que pueden querer eso o igual fue un éxito tremendo o sea a mí me resulta fascinante o sea y lo digo de una forma ni positiva ni negativa neutra me fascina me fascina de una forma neutra que haya gente que realmente quiera tener como todas las pantallas de su casa como con un croncast por ejemplo en plan tengo tres teles pues me compro tres porque quiero yo tengo dos claro dos teles y dos croncast y es la hostia pues exactamente igual que está esta posibilidad con el dock pues lo mismo yo que sé tienes la tele del salón y la tele del dormitorio que entiendo que es la configuración más posible o la del salón y la de la habitación si eres un adolescente o lo que sé y quieres tener uno en cada uno yo que sé lo que pasa es que con un dock te compras dos croncast y te sobra para la mitad el tercero tres de hecho prácticamente no sé es verdad pero que ahí hay pistas también tío lo de el dock este agotado no sé yo sigo con el Zelda no vamos a hablar hoy del Zelda por no machacar no porque no queramos pero a mí me tiene loco el juego de pasarlo mal de no poder jugar a otra cosa qué maravilla sí sí me gusta que lo hayas cogido con fuerza yo prácticamente no juego a otra cosa la verdad estoy ahí ya no cerca estoy un poco más cerca del 100% cada día sí y eso me gusta pero vas a por los colops no me faltan mucho todavía igual me faltan 20 horitas sí 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 900 colops sí sí todos todos eso es un poco spoiler puede ser si te paras a pensarlo bueno sé hay mucha gente que ya lo ha visto en la guía la guía es como el gran micropago del Zelda sí 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 como que porque o sea a mí me la he tenido en las manos varias veces y no he querido porque creo que te rompe el juego un poco ya ya aquí lo suyo es comprarla y no abrirla tío hasta que te la has pasado pero tiene que ser bonita para tener bueno eso sí vale pues vamos vamos a los juegos ya que que llevamos un rato con esto de las fechas y y los rayajos no tenemos mucho Víctor eh has jugado tú a Lourdes Rascals más que otra cosa y antes sí quería si me permites un pequeño apunte sobre Horizon Zero Dawn porque la semana pasada lo comentamos aquí en el podcast y la intención era que lo comentara Fran que es quien lo ha jugado entonces ya llevó unas cuantas horas ahora se lo ha pasado y está el análisis en Anite Games yo quería apuntar una pequeña pincelada sobre el principio del juego y se me fue como siempre y acabé hablando más entonces parecía que mi opinión fuera casi tan importante como la de Fran y ni muchísimo menos vaya quien ha jugado quien valora el juego en Anite Gen Reload es Fran porque yo solo vi el prólogo ni siquiera mataba a un dinosaurio de estos grandes que es donde está la gracia de ir viendo su punto débil y de como salta la chapa o sea yo dije que no me había gustado especialmente el principio ni de coña hago eso extrapolable al resto del juego que tengo muchas ganas de jugar pero no le doy prioridad a Zelda en parte porque me jode un poco no jugar a Horizon en una tele 4K ya sé que no son 4K nativos el rescalado pero sí que se nota lo he visto y se nota la diferencia y se nota también el HDR con lo cual es un juego que no sé si me gustará lo suficiente como para jugarlo dos veces y si lo tengo que jugar solo una prefiero que sea en las mejores condiciones posibles en una tele a la altura así que no tengo planes para comprar una tele pronto pero como ahora tengo otras cosas tengo excusas para dejar al Horizon ahí apartado pero vamos que alguien dijo eso que había sido muy negativo con el Horizon y es cierto vaya no porque no siga creyendo que el principio es flojo que sigo pensando que el prólogo no hace justicia al resto del juego pero que eso que tenía que haber hablado 5 minutos y hablé 2000 como estoy haciendo ahora así que lo que dijo Fran en el análisis que le casco un 9 eso es lo que vale de hecho Fran no sé si tienes ahora alguna conclusión más que añadir aquí también en el podcast sobre Horizon ahora que le ha pasado hoy precisamente hoy viernes he tenido una discusión muy breve con Evacid en Twitter porque yo para mí le faltaba el punto ese de llegar al 10 por la parte emocional digamos del juego a mí técnicamente me parece muy bueno quizás no está a la altura de Uncharted 4 pero podría haber sido un 10 igualmente en lo técnico y tengo la sensación de que de que eso que un juego de 10 te tiene que enamorar te tiene que hacer llorar te tiene que hacer te tiene que tapar por algún lado pero yo creo que si el juez tiene infuras narrativas como este tiene unas pretensiones narrativas tiene que que dejarte jodido un poco ¿no? o entornecerte o emocionarte de alguna manera y creo que en Horizon Zero Dawn le pasa eso que le falta el empujón definitivo para ganarte para ganarse tu corazón digamos ¿no? y y lo he estado discutiendo porque yo se lo achacaba al hecho de que Aroi Aroi perdón siempre lo digo Aroi es un personaje muy individualista porque tiene razones para hacerlo evidentemente esto ya no entro ahí en juicios pero pero creo que eso te percute en que no establece relaciones con ningún personaje así importante ya no hay ningún personaje que esté aparte de ella que esté trabajado no hay ningún personaje que sea carismático no cuidas de nadie no no tienes una mascota no sabéis por dónde voy claro creo que en los videojuegos lo que mejor funciona para generar emociones intensas en el jugador es sobre todo el establecimiento de una relación entre el personaje que tú manejas y otro un tercer personaje como por ejemplo el más reciente The Last Guardian la relación entre el niño y Trico o en The Last of Us la relación que tienen él y Joel no sé si estáis de acuerdo conmigo pero sí sí totalmente totalmente vaya incluso en juegos con menos pretensiones narrativas cuando se hace eso funciona también en los Gears of War el rollito de Marcus y Dom funcionaba no sólo por la conexión a nivel de jugadores en el cooperativo sino porque pues eso al crear un personaje es más fácil contarnos cosas sobre él mientras habla con otro es más natural te da más juego desde luego claro supongo que dependiendo del punto de vista supongo que si eres una mujer y tienes mucha conciencia de género de papel de las mujeres en la sociedad y todo esto pues de alguna manera te apela mucho más el personaje de Hidroi aunque sea consciente de todo esto y sea lo que se suele llamar ahora un aliado feminista igualmente eso no no consigues conectar de esa manera creo yo puedo estar equivocado es una sensación que yo tengo no sé es una de esas cosas que veré cuando cuando pueda jugar a Horizon de hecho estuve dando de cuenta si he pensado que hay muy pocos sandbox que me apeten emocionalmente no sé si lo habéis pensado alguna vez ya que se me ocurriera solo el epílogo de Red Dead Redemption uy ya es que ese ese te peta a la cabeza vamos pero imagino que en Red Dead siendo sandbox y y viajando casi siempre solo Marston si que entiendo que la relación con Bonnie por ejemplo es más importante que cualquier relación en Horizon Zero Dawn ¿no? no lo sé no lo he valorado mucho la relación con Bonnie sinceramente ¿no? hostia yo creo que en ese juego lo que te apela emocionalmente es la relación que te has establecido con con el personaje ¿no? con John Marston perdón y luego el ver cómo ha acabado y luego no sé creo que tienes que salir de otro de otro punto diferente de la narración ¿no? la la manera de de apelar a las emociones ya porque el rollo en Horizon Fran sin entrar en spoilers el rollo de la familia aparece más en el juego en el prólogo si que te enseña a cazar el padre y demás y no se sabe aparece pero de una manera un poco indirecta digamos ya es que no puedo entrar en spoilers es muy fácil pisarte con el spoiler que ya he visto aquí sí de alguna manera indirecta pero claro hasta qué punto puede generar la emoción al jugador con relaciones indirectas creo que sí que hay gente que se ha sentido apelada emocionalmente pero ha sido por otras cosas que no tienen nada que ver con las relaciones entre personajes ha sido por lo que digo del papel de Aloe de cómo la tratan y cómo se reacciona a ella y cómo es un personaje ejemplar dentro de su individualismo que mejor eso que nada desde luego no es una parte floja del juego simplemente es el puntillo ese creo yo que le faltaba para exceder para ser un juego de estos que pasan en la historia estamos ya hablando de eso de lo que sale cuando rascas un poco en busca de alguna pega de bueno algo malo tendrá bueno pues esto quizá si no malo menos bueno o algo que yo personalmente habría valorado porque claro con esto al final es una experiencia personal es como tú lo vives yo no puedo hablar por otros guay guay yo ya digo tengo muchas ganas de ver Horizon Zero Dawn en todo su esplendor que esto significa muchas cosas en este juego como decía al principio Fran a ti y a mí nos toca ahora ponernos con Wildlands pero eso lo dejamos para la semana que viene así que ahora que nos cuente Víctor un poco de Lut Rascals porque falta que le hace al juego ¿no? pobre parece que no se le está haciendo mucho caso que ya lo comentamos esto cuando hizo la jugada aquella de ir poniendo a la venta el juego en unidades limitadas y que no se lo quitaban de las manos precisamente y joder nos dio un poco de pena porque tiene muy buena pinta no sé si ha cumplido si está realmente bien ahora el juego final o qué sí yo creo que sí la verdad como dices lo tengo más o menos controlado porque fui de los que fue como un animal cuando salió en Itch en el refinery que es como el equivalente de early access en Steam y sacaron no sé si 500 unidades o algo así como un early access limitado similar a lo que hacía creo que ya no lo hace Overland y fui a por él porque es del tío de Jojokum básicamente Ricky Hagget y con ilustraciones de un tipo de Hora de Aventuras y del Mieusa que es el de el Alphabere y Road Not Taken en fin los de Sprite Fox y tal que me molaba me entraba por los ojos y me gustaba el rollo Ruge Like de cartas me parecía interesante y ahora que está la versión final creo que se ha notado un montón como este testing en limitado en unidades limitadas ahora es un juego mucho más ágil la base es la misma es un juego es un Ruge Like en el que exploramos un planeta alienígena que se genera procedimentalmente es un mundo formado por hexágonos que cada hexágono cada vez que cambias de hexágono pasa un turno digamos cada cinco turnos se hace de noche o de día y en función de si es de noche o de día los enemigos tienen unos atributos u otros básicamente te atacan primero ellos o atacas tú primero y a partir de eso es básicamente ir explorando el mundo turno a turno recopilando cartas y haciendo que tus stats suban o bajen en función a las cartas a las cartas que tienes equipadas y a su disposición hay algunas que por ejemplo le dan más dos a la carta que tiene a la derecha hay otras que tienen más dos si están en una casilla par por ejemplo y en fin ese puzzle básicamente te puede dar para para hacerte una build digamos más ofensiva o más defensiva en función de si si quieres ir a topea por un jefe o si quieres tener mucha defensa para volver a la base sin que te casquen demasiado por ejemplo y es un juego muy de mecánicas muy de de mecánicas como muy desnudas se le ve mucho la como el el núcleo del juego está muy bien decorado con con las ilustraciones que por cierto son la hostia realmente a nivel tanto gráfico como sonoro es espectacular la música es una pasada los efectos de sonido tienen mucho de este rollo hecho con la boca como en nuclear throne por ejemplo de que muchos ruidos son como ruidos de boca que podrías hacerlos tú con los típicos ruidos que haces cuando hablas de cómo muere un enemigo en un videojuego digamos y y el resto es eso básicamente por compararlo con la experiencia que tuve porque creo que ya hablé de este en el podcast me suena con la experiencia que tuve en el refinery lo han hecho más ágil porque era un no era especialmente lento pero era un poquito más lento ahora me da la sensación de que de que han ajustado un poquito el drop por así decirlo y es más fácil tener tener un personaje más o menos competitivo cuando acabas el primer nivel son cinco digamos una partida estándar y en rollo en cinco pues un número muy de videojuego también como en en Spelunky ¿cuántos son? creo que ¿cuántos mundos son? cinco también me parece no me acuerdo nunca me llega a pasar el Spelunky una pequeña espina ahí clavada ¿en serio? sí, sí te lo juro te lo juro o sea llegué al totem ese que te aplasta ¿sabes? sí, sí tienes que ir haciendo que rompa el suelo sí, sí, sí y no había puta manera pues lo que te queda llegaba ahí una partida de cada 20 igual la cosa es que el el loot rascals la versión que ha salido es bastante más ágil para ser digamos que al principio intentaba no sé si llamarlo romper la barrera entre los turnos y el tiempo real porque el personaje o sea el muñeco no se mueve únicamente en seis direcciones digamos sino que tú lo mueves 360 grados por donde salga de la polla y lo único que pasa de turno cuando cambias de casilla y entonces siempre siempre ha sido como muy ágil para ser un juego de turnos por turnos y y me da la sensación de eso de que es más ágil es más una partida una partida normal es más corta pero se disfruta más se hace menos pesada estomaga un poco más apetece más la siguiente que creo que es uno de los de los puntos clave de este tipo de juegos ¿no? como Spelunky o como el Binding of Isaac o lo que sea el no estomagarte demasiado como para que la siguiente partida te dé pereza volver hasta a llegar al mundo 5 por ejemplo y creo que lo han conseguido la verdad no es especialmente complejo para ser un juego tan de mecánicas posiblemente se hubiera beneficiado de de algunas variables más por ahí en juego es relativamente controlable todo lo que ocurre hay un punto de 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 imprevisibilidad que quizá no tiene o de o de desequilibrios que quizá o sea me refiero por ejemplo a que nunca te desequilibran el juego lo suficiente como para verte muy puteado o verte muy por arriba y se hace como muy normal todas las partidas son muy parecidas no hay como en el Binding of Isaac por poner otro ejemplo de Rujolike que sí que hace eso una partida en la que en la habitación o sea en la en el tercer nivel tengas ya un personaje con el que matar al jefe final y que vayas con la chorra del nivel o que en la habitación de antes del jefe final te quiten todas las habilidades por ejemplo le falta un puntito como de riesgo ahí me ha dado la sensación pero por lo demás es muy agradable me parece que le falta un puntito de brillo ya digo pero si el rollo de la gestión del inventario y demás te entra creo que es fácil dedicarle un tiempecito no mucho tiempecito un tiempecito corto quizá un mes échale no parece el típico Rujolike de de estar tres años jugando sin parar pero está bien es un buen juego creo que creo que se ha publicado un mal momento la verdad pero pero es un buen juego ya ves está en PC y Play 4 y no tengo mucho más que decir la verdad eso me da un poco de pena PS4 y PC ahora mismo yo quiero echarle un tiento porque más por el por el núcleo y ese ese diseño muy de mecánicas que comentabas Víctor que por lo que sería el selling point de este multijugador asimétrico de las cartas me estoy acortando de hablar de esto que si salió ya en el podcast el juego de de que tú al matar a ciertos enemigos consigues cartas que habían sido de otro jugador y decides si devolvérselas y ser un buen samaritano o quedártelas para ti que me parece guay pero lo veo muy de gancho de de estar guay es un poco gimmick claro para ponerlo en el trailer pero necesita otras cosas si claro te recuerda un poco a Dark Souls de pronto es como hostia como en Dark Souls de pronto hay fantasmas de otros jugadores pero no por ejemplo esta mecánica de volver o quedarte con cartas de otros se podría haber llevado un poquito más allá y eso ocurre con casi todas las cosas del juego se podría haber llevado un poquito más allá siempre excepto el arte y la música que creo son magistrales a nivel mecánico es muy consciente se nota que Ricky Hagget sabe lo que está haciendo y que ha hecho el juego que quería realmente se ve muy centrado pero le falta un poquito de riesgo me parece a mi algo que le haga destacar entre los 70.000 rooklikes que hay ahora mismo y es que lo de realmente lo de las cartas de otros es relativamente anecdótico en verdad pero por ejemplo la gestión del inventario que debería ser o sea la gestión del inventario es clave estás todo el rato metiéndote en el inventario cambiando cartas de lado es la la chicha del juego y ahí le podían haber metido un puntito más incluso que que no lo he visto o hasta ahora igual igual de pronto juego 5 horas más y hay algo que me cambie por completo la percepción pero en el buen rato que llevo no sé si llevaré 10 horas o por ahí no eso si tiene variables tiene aparte de las cartas hay como unos celofanes que pones encima hay como cartas que te que te aplican otras variables o sea que no te suben ni ataque ni defensa pero que te te dan habilidades en plan hay una por ejemplo que hace que que los turnos pasen un turno por segundo en lugar de un turno cada cambio de cada cambio de casilla entonces puedes ir si te da tiempo a saltarte dos casillas en un segundo pues eso que ganas y hay como unas cuantas de este tipo pero como que me molaría más que hubiera alguna que desequilibrar la cosa por completo porque creo que le va bien al juego por hablar de otros roguelikes así light como este en nuclear throne hay un montón de cosas que desequilibran el juego todo el rato sin parar hay cosas que te que hacen que vaya a dos frames por segundo porque son porque no tienen ningún sentido es como ya está nada importa y ese tipo de cosas como más audaces como más de ir un de pasarte listo un poquito me hacen falta aquí lo veo demasiado contenido entonces es un buen juego un juego sólido bien hecho bien un juego en condiciones pero que eso le falta el punch algo que le dé que le dé una y podría haber sido la idea de las cartas de otros jugadores por ejemplo pero no lo es le falta algo un puntito no sé así que es verdad que a los a los roguelike muchas veces les pasa eso que como miden las unidades de tiempo de una forma muy peculiar porque son partidas cortas y son muchas partidas a veces se quedan con con eso con lo que pasa en 2 3 4 5 minutos que parece muy poco y lo realmente importante pasa en un segundo en ese sentido yo he jugado muchos roguelikes últimamente ha habido un montón es un género en alza claramente hay una burbuja la burbuja del roguelike y y hay muchos que están bien pero ya la mayoría que están bien pero ya hay mucho ganado claro por ejemplo me he acordado ahora de figurat no sé si sabéis cuál es que es patrio además que es un juego que está bien pero ya como que la primera partida te mola y le ves como posibilidades pero la segunda ya como que es más o menos lo mismo y luego tienes que echarle más ganas de la cuenta quizá y y a ese punto de de que no haya no haga falta esforzarte para para echar la siguiente que lo pueden hacer eso pues un espelunquio o un faster than light o o un darkest dungeon por ejemplo yo que sé por decir juegos muy distintos pero que tienen este rollo lo que se ha venido a llamar rugelite eso es ese tipo de brillo el que yo digo este algo que que te que te intriga y sobre todo la la diferencia entre partidas aquí creo que es menor que en otros juegos y menor de lo que le convendría pero está bien está bien o sea cualquiera que le entre por los ojos en unas rebajas de steam yo creo que lo va a disfrutar y si no pues en el plus porque va a caer fijo pues ojalá ojalá la verdad sería muy buen juego o sea juego del plus es el de los buenos yo yo descubrí Jojo Kum con el plus vaya y para mí sigue siendo el descubrimiento del plus vale pues vamos ya con las preguntitas que además la semana pasada nos hicimos con lo cual se nos pueden haber acumulado por ahí pues empecemos con esta de Pablo Rivera Conde que nos dice después del movimiento de Xbox Game Pass veis posible que Scorpio no lleve ya el lector de discos hostia este ya se mira en el futuro a un futuro muy remoto por cierto leí el otro día no sé si si lo dijimos creo que no porque yo no no lo tenía entendido leí que se meterían y se sacarían juegos del Xbox Game Pass que la idea era tener siempre más o menos como de Netflix pero pero que esos 100 irían cambiando pues ya baja un poquito la gracia yo creo que sí porque la idea era que si salían con 100 en un año podrían tener 300 o 400 o 500 claro que a ver pueden meter más de los que saquen pero juraría y no estoy 100% seguro pero juraría haber leído a alguien decir que la idea era tener más o menos unos 100 siempre sobre lo de la Scorpio hostia es que hay que bajar muchos gigas con texturas 4K y demás bueno claro es que también en un DVD en un Blu-ray no te caben es un tema es que ocupan una barbaridad los juegos preparados para verse a 4K es muy complicado hablar de la Scorpio porque te lo tienes que plantear otra vez todo de cero claro en principio tú deberías poder comprar un juego un disco que te funcione en la One y después ese mismo disco meterlo en la Scorpio cuando salga o cuando te la cambies tú con lo cual a lo mejor las texturas 4K vienen en un parche similar a los parches Pro de la Play 4 Pro sería loco no meterle el lector de disco después de toda la coña que hicieron con motivo vaya porque la Pro no tenía lector Blu-ray Ultra HD ¿no? deberían poder seguir haciendo bromas sobre eso aparte que Xbox desde la One ya bueno os acordáis de TV TV Sports Sports ¿no? tienen un poco vocación de centro multimedia también las consolas ahora entonces joder los Blu-ray se venden no es una cosa no es un formato que esté muerto ni mucho menos vamos no creo que lo quiten el lector yo me parecería un poco alegradísimo ya pero sí que es verdad que vas a un público ya muy pues eso muy rodeado de tecnología ¿no? si está dispuesto a comprar lo que promete Scorpio lo que parece que será lo que será Scorpio vaya que es sí pero tú has dicho entonces ¿qué hacemos con todos los juegos de Xbox One que tienes ahí en la santería? ya todos a la basura es que no no sé no claro tiene que tiene que tener lector tiene que contemplar el que vengas de una One normal sí sí tiene lector no os preocupéis gente ya lo hemos desentrañado clarísimamente y si no se va a liar una gorda efectivo qué más qué más pregunta la gente yo sigo pensando en el E3 o sea abrimos el melón del E3 hace unas semanas con la Scorpio porque Microsoft puso fecha a su conferencia y yo desde entonces ya no pienso en otra cosa en el E3 y en el Zelda sí sí es lo único y en la expansión del Zelda se verá en el E3 mi juego más esperado ahora mismo pues si queréis vamos por ahí un anónimo nos pregunta el segundo slot de guardado en Zelda vendrá como feature del DLC el nuevo modo difícil habrá que guardarlo en algún lado a punta como con Rintintín se sabe que será ya el modo difícil o qué no 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 o sea no sé nadie ha dicho nada el tema es que o sea para quien no lo sepa Zelda solo tiene un slot de guardado tú puedes guardar manualmente también tiene auto guardado pero se va sobre escribiendo cuando cargas partida tienes varias opciones pero tú no puedes decidir tú no puedes hacer lo típico de guardo ahora que he llegado a tal pueblo por si la lío o por lo que pueda pasar pero lo cierto es que yo no he echado de menos más slots no hasta donde he visto tú podrás contar más Víctor no es un juego de decisiones no es un juego con el que quieras cargar una partida anterior quiero decir podrás volver a todos los sitios que hayas visitado y podrás hacer más cosas porque tendrás más estamina por ejemplo yo entiendo que el o sea el único motivo por el que hay varios guardados es por si yo que sé por si el el último guardado automático te ha guardado en un punto en un punto malo en plan cayendo de un acantilado o lo que sea o muriendo es que no sé exactamente igual eso igual lo has guardado mientras te estaban dando o no sé en fin o cayendo de un de un árbol el otro día me maté cayendo de un cocoteno pero sí no sé qué plan hay para para el modo difícil el otro día estaba pensando que un new game plus igual no le iba a mal pero tampoco en realidad tú puedes resetear santuarios por ejemplo si uno te gusta mucho lo puedes jugar varias veces creo que no te querría decir que sí pero no lo sé porque no sé si me suena que he farmeado algún arma yo soy muy de farmear esto es un hecho y creo que he farmeado algún arma de un guardián en un templo de estos pero ahora mismo no lo sé desafío de fuerza extrema sí sí eso es joder las mejores armas no tienen igual puede ser que añadan lo del slot partiendo de la base de que añaden una nueva funcionalidad del mapa que a mí eso me tiene intrigadísimo porque puedes hacer de todo en el mapa puedes poner un icono de una cacerola en plan aquí se cocina puedes marcar con los prismáticos de ahora voy ahí puedes poner puntitos de colores 100 stickers no sé qué le van a meter en plan qué más creéis en el mapa ya es muy raro también dibujar igual lo único que se me ocurre es poder anotar cosas con la pantalla táctil porque me parecería muy raro yo se lo he hecho de menos la verdad tú no es que no me acuerdo de que hay una pantalla táctil porque juego casi siempre con la consola en el dock y no lo tengo presente como si lo tenía en el en el gamepad de Wii U así que no no lo he echado de menos hasta ahora ya sí 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 me he hecho algún dibujito para superar alguna mazmorra tengo dos esquemitas en plan The Witness en un papel bastante yo también que pero bueno no sé la verdad es que no sé no sé qué plan hay para el modo difícil y o sea pero sería realmente el DLC del Zelda yo entiendo que se ha suavizado con pues al ver que el juego es bueno realmente que está bien es un juego apañado en plan lo habéis hecho guay el DLC ya no me duele tanto pero joder pero cosas como eso una funcionalidad del mapa o el modo difícil etc es un poco de qué está pasando aquí ¿no? sí sí hasta dónde hemos llegado ¿es este el mundo que queremos dejar a nuestros hijos? no había que hacer había que meter un poco de relleno para cobrar más y para para contar algo entre ahora y noviembre o diciembre cuando salga la expansión propiamente dicha ya no no tiene más misterio que eso por sí o sí iba a ser una guarrada el primer pack de DLC o sea solo existe para para aguantar hasta el segundo pues continuemos si queréis con con esta por ejemplo que nos hace un anónimo nos dice buenas viendo que el reciente éxito de Horizon Zero Dawn yo digo Horizon Zero Dawn no voy a decir Horizon y Horizon ni nada así y que los Killzone son más bien unos juegos un tanto medianos ¿no creéis que Guerrilla se ha estado equivocando con el género de videojuego que mejor saben hacer? ¿creéis que hay más compañías en una situación similar? ¿cuáles? yo creo que Guerrilla llevaba tanto tiempo aquí tenemos que decir Guerrilla ¿no Guerrilla? pero bueno llevan tantísimo tiempo mamando con el Killzone que se han desatado con este o sea no sé hasta qué punto se les da mejor hacer un juego u otro sino que se han liberado o sea tenían ganas de hacer otra cosa nueva ya desde cero y creo que esa libertad se ha notado al final en el juego yo nunca les vi incómodos con los Killzone debo decir o sea me gustaran más o menos los juegos creo que la asociación juego estudio era natural y buena y creo que con el último con el Shadowfall lo único que pasó es que tenían prisa que hubo que sacarlo de lanzamiento sí o sí y llegaron donde llegaron pero yo me cuesta imaginar a guerrilla cansados de Killzone o sea ya digo la fatiga que le vino sobre todo con Shadowfall creo que fue algo accidental o circunstancial pero que ahora le das a guerrilla a tiempo para hacer un Killzone nuevo y probablemente te hacen algo muy chulo que tuvieran ganas de hacer dinobots y paraderas y juegos con colorines pues seguro también sí sí el otro día vi buscando artworks en google images la primera imagen del del horizon aquella que se filtró que había ya por ahí un dinobot y unas tribus y tal y joder era bastante más feo de lo que ha acabado siendo o sea ha tenido su su periplo también el horizon y también te digo a mí es que Killzone me parece una serie una saga tan tan insípida o sea me da igual estoy siendo un poco justo con ella porque solo jugué al último a este que dices el Play 4 y no sé una saga que no entiendo como alguien podría gustar de estar desarrollando ese tipo de juegos sinceramente es que el el último era ya no tenía ni la estética tío de los Killzone lo que molaba era que eran apostaban muy decididamente por lo oscuro y por lo monocromático entonces les quedaba bien tío porque si lo haces bien si tienes una dirección decidida y apuestas por ello es más fácil que te salga mejor y a mí me me recordaba mucho siempre lo decía la película esta de no recuerdo el nombre de Mamoru Ushi ah como era estoy buscando aquí perdonad las teclas una película anime mítica de esta de Jinro se llama la brigada de los lobos que me gustó bastante en su momento de esta peliculita y joder esa estética como de nazis futuristas sí a mí me gustó con las máscaras de gas y tal así los cascos sí, sí, sí eran idénticos realmente ahora complicado pero te diría que no me importaría que le diesen otra oportunidad a Killzone o sea olvidando Shadowfall pero Killzone 2 sobre todo estaba guapote pero vamos sí que entiendo que es liberador hacer un juego como Horizon después de estar tanto tiempo haciendo lo mismo y sí creo desde luego Sony ya lleva un tiempo hablando de Horizon como franquicia así que quieran o no van a hacer otro lo sabe Dios sí y qué otros estudios están en esta situación me parece muy interesante esta pregunta el otro día puede ir por ahí lo que decían los de te diré los de Playground que lo han hecho muy bien con el Forza Horizon pero han abierto otro estudio para explorar otros géneros que nos recordaba lo que pasó han abierto otro edificio entero sí han dado el suyo dicen que no a mí y algunos en la night nos recordó lo que pasó con Bizarre Creations que después de hacer muchos juegos de coche hicieron el The Club ¿os acordáis? aquel mítico de disparos de SEGA que es un juego bastante incomprendido creo yo porque era un shooter en tercera persona de carreras había que jugarlo corriendo si no no tenía ninguna puta gracia y era como tal estaba bastante guay picándote apuntaciones y demás era de hacer puntos totalmente sí 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 estaba guay por eso que a veces no se trata tanto de cambiar de género como de mezclar géneros yo creo que de eso sí hay muchos estudios con muchas ganas joder es que solo que el director creativo tenga un un hobby muy fuerte ¿sabes? ya seguro que tiene un proyecto soñado bueno me hace mucha gracia el ejemplo del table tennis de Rockstar ¿no? que se van de o se fueron en ese momento de hacer juegos gigantescos hacer uno que siempre sucede en una habitación alrededor de una mesita ¿no? y les salió súper guay a mí estas cosas la verdad es que me gustan un montón cambiar de registro es el ejemplo que más se me ocurre ¿por qué? por el Uncharted 4 ahí lo dejaron claro que querían hacer algo que no fuera de tiros tienen que hacer juegos intimistas aventuras sin disparos algo historias ¿no? más que aventuras historietas yo creo que le iría mucho mejor me gustaría a mí personalmente me gustaría un First Person Walker de Naughty Dog ¿sí, no? ¿se ha pirado uno de los fundadores? ¿el Balestra? bueno fundadores no tanto o sea era presidente pero no entró a Naughty Dog cuando durante el desarrollo de Jack 3 ¿puede ser? ¿ah sí? ah, vale estaba ahí desde el principio sí, sí pero precisamente se ha ido para hacer ¿no? para llevar a cabo proyectos más personales que es hasta la prueba de lo que dice Víctor ¿no? no ha dicho necesariamente que tenga no ha dicho no ha dicho que tenga que ver con videojuegos necesariamente como que son juegos de mesa a lo mejor no, quiere hablar de su familia y de cosas personales que puede ser hacerse un jardín o lo que sea ya ves pero este tío estuvo se hizo presidente estoy hablando de memoria entonces me voy a confundir en el 2004 me parece con Evan Wells se hicieron se hizo copresidente entonces ha sido copresidente de Naughty Dog durante toda la época de Uncharted claro y y no sé o sea y su papel en Uncharted pues bueno existe digamos pero entiendo que Druckmann por ejemplo tiene más y pero yo creo que sí a vosotros nos molaría un juego completo que no tuviera la parte del medio de los tiros no sé no sé o sea The Last of Us en Uncharted sí que entiendo que que había un conflicto un roce más evidente pero en The Last of Us yo creo que la acción era complementaria y era buena para todo lo demás había que pegar cuatro tiros en cierto momento para que la historia funcionara que se pueden hacer historias de no violencia pero desde luego de que 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 porque porque también es un mundo violento con muertos y con tal ¿no? encaja eso de The Last of Us lo entiendes es como joder yo también mataría a Peña la verdad si estuviera en esa situación es como es un mundo como salvaje y chungo ¿no? pero en en Uncharted yo que sé obviamente tienes como gente agresiva a tu alrededor la Peña no va de buen rollo en Uncharted precisamente pero pero algunos tampoco tendrían por qué ir de mal rollo ¿sabes? o sea que hay tiros más y menos justificados y creo que Uncharted 4 lo hemos lo he dicho al menos varias veces las las mejores partes a mí me parecen las que no tienen disparos tío las que son de de caminar por ahí y de que te hablen y de mirar cosas y de leer libros y de y de descubrir conversaciones o sea me recuerdo más la el momento silla el famoso momento silla que me parece brillante totalmente que que cualquier tiroteo que que son más o menos irrelevantes yo que sé no en el sentido que son muy parecidos los los las set pieces más grandes rollo lo de la moto o lo o la torre de reloj etcétera pues ok eso es guay eso es dinámico y es y es es violento en el sentido que ocurren cosas como muy tremendas pero no es pegarle tiros en la cabeza a la peña que encima yo soy muy de headshot ya lo sabes entonces igual es cosa mía pero yo voy ejecutando a tiros rollo Isis me da igual te voy a matar de la peor manera es que seguramente si coges el referente principal no les pego un tiro si coges el referente cultural de un charter que uno de ellos podría ser Indiana Jones me imagino que estás todo de acuerdo es la es la misma cosa que no hay Indiana Jones o sea hay tiros Indiana Jones pero no va Indiana Jones no va pegando los tiros en la puta cabeza a los nazis en cambio si hay set pieces de carreras de pelearse encima de un coche y caer por el capó y luego ganarte por debajo y sobrevivir y tal y también hay trozos de investigar y de hablar de leer libros pero la parte de los tiros no existe en los Indiana Jones entre las películas yo metería más puñetazo más forcejeo más de eso forcejeo encima de un camión en plan bueno y el tío al final se cae tú no lo has matado igual 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 digamos igual bien no queda pero no le has pegado un tiro en la cabeza pues ya digo en los juegos de tiros el tiro a la cabeza siempre puntúa más esto es un hecho científicamente probado entonces como que siempre se vuelve mucho más horrible al final por ejemplo en la pantalla del jeep que esto ya no es hay vídeos no es spoiler y ahora digo spoiler cuando hay tiroteos todo ese nivel es como guay es como aventurilla en el jeep ahí descubriendo ruinas no sé qué tal encontrando cosas y cuando hay tiroteos se vuelve una matanza sin ningún tipo de cabeza como que está pasando aquí por dios granadas que lanzan a francotiradores desde torres o sea si la granada si una granada bien colocada entre las piernas de un francotirador en ese juego tuviera el efecto que debe tener imagino una granada en esa situación en la vida real sería grotesco realmente serían cachos de cuerpo volando por los aires sangre por todo el desierto es un momento muy agresivo de pronto que entiendo porque es vaya quiero decir no me chupo el dedo los juegos son así los juegos son de tiros y de matar a peña y tal pero en el caso de Uncharted 4 creo que se ve muy claramente la diferencia entre entre los momentos buenos de los que te acuerdas y los tiros que dime uno que te mole son todos iguales más o menos solo que en uno hay un francotirador ahí y en el otro está en el otro lado ya está y en uno tienes que saltar para llegar a otro lado yo que sé en ese sentido lo veo mucho mejor de ir de sigilo que no es una opción que te da el juego de una forma muy directa pero que está ahí y y la veo como más no sé más interesante que entrar ahí con metralletas a matar a la peña que quién eres tú a ver si va por ahí la cosa con con Ken Levine creo que no no lo íbamos a hablar aquí pero el otro día se anunció que su nuevo estudio se llama Ghost Story sí que lo hablamos de hecho pero que parece yo tengo ganas de ver qué hace este tío viendo cómo pinta la cosa parece que va a hacer lo que tiene sentido que haga que son Bioshocks sin disparos y hombre yo me tomaría muy en serio el logo os acordáis es una especie de hoguera como en un campamento y bueno el nombre del estudio Ghost Story invita a pensar en eso en algo muy narrativo en contar cosas y en hablar quizás del hecho mismo en la narración de contar cosas en reunión claro pero en todo esto que se ha visto que sugiere no entran los tiros también es más difícil hacerlos con un estudio pequeñito y tal así que hay ganas hay ganas realmente ver qué hace el Ken Violent Ken pues que hacemos una rápida Víctor así y ya está y lo dejamos aquí venga una más una más esta va a ser para ti Pep después de Nier Automata lo digo porque tú eres el el que está al tanto de lo que está ocurriendo aquí después de Nier Automata podemos decir que salvo que pegue algún pelotazo Platinum puede acabar 2017 en el casi muertismo certificado nos pregunta Germán Molina casi muertismo certificado me gusta mucho esta me parece un buen término la verdad es buscar un espacio o sea un espacio muy 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 pequeñito entre el casi muertismo y el chapar que es pues eso colocarlo oficial que la ley el ministerio de industria de Japón te pone el diploma hombre en Japón no ha vendido mal justamente el Nier en el resto del mundo yo creo que lo va a tener más jodido veremos qué dice sobre esos Square Enix o qué nos llega el otro día me sorprendió me sorprendió ver imágenes del juego nuevo ¿sabes? del RPG este de los chinos me sale el cierto desprecio hacia este juego y no no me sabe mal lo siento pero no me sabe mal no recuerdo el nombre el Gran Blue este es como el Gran Tu pero en RPG chino bueno Gran Blue Fantasy Project Re Link toma pues es como un conjuro salió un puñado de capturas nuevas esta semana en plan ahí seguimos es complicado es que claro tampoco tenía sentido esperar que el Nier lo petara de una forma gordísima como tampoco lo ha petado ningún Bayonetta y ahora estoy menos preocupado que hace un tiempo quizá por porque me queda lejos Bayonetta y y aunque va a ser duro me cuesta ahora mismo menos que hace un tiempo imaginar un mundo sin Platinum no lo quisiera para nada pero me cuesta menos imaginarlo ahora que hace unos años no lo sé yo creo que van a aguantar mínimo un año más 18 llegamos bien 18 llegamos fácil tengo la incógnita de ver qué pasa con Activision si eso sí que ya se ha acabado o si lo van a intentar otra vez igual en el E3 nos sacan uno de Nickelodeon no sé qué otra serie puede tener por ahí pero vamos en el E3 se anuncia un juego de Platinum eso segurísimo contar con ello la patrulla canina no estaría de Platinum ya ves o como es René Stimpy os imagináis como series antiguas de Nickelodeon hostia hablando de eso de de salirse del género que el que el Banjo Kazooie o el Yooka Lairi bueno sea de Platinum este año no estaría mal de una serie de estas ahí vaca y pollo un Yooka Lairi de vaca y pollo pero de Platinum toma está hecho ya esto te lo sacan en agosto está en la calle no pero las supernenas tío ya ves que demonios ya ves un juego de las supernenas de Platinum estamos hablando de algo serio pero es que te harían la plantilla de las Tortugas Ninja lo estoy lo estoy viendo ya lo tienen hecho ya si pones el código Konami en las Tortugas Ninja te salen las supernenas eran 3 o 4 las supernenas 3 había que cambiar ahí un poco el código que hay que quitar a Rafael que no puede ser difícil en fin gente nos vamos ya hasta la semana que viene no sin antes como siempre agradeceros vuestro apoyo en Patreon porque a Night Games y el Podcast Reload son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones en justamente patreon.com barra a Night Reload así que a modo de agradecimiento para los que nos apoyáis ahí tenemos ahora un ratito más de podcast lo que llamamos la prórroga y al resto como siempre también nos vemos la semana que viene os agradecemos faltaría más ese apoyo gracias por seguirnos por comentar por corregir algunas cosillas que a veces se nos va y que me gusta también comentar por aquí últimamente soy como muy fan de las correcciones o de los matices del explicar porque me gusta arrastrar algunos juegos varios programas ¿sabes? sin llegar a hacernos pesados entiendo que hoy no tocaba hablar de Zelda insisto pero me gusta darle continuidad hablar de un juego mientras dura la partida que es algo que solemos hacer aquí de vez en cuando chicos gracias también a Víctor y a Fran por haber estado aquí un viernes más hoy volvemos a grabar en viernes que no hemos dicho supongo que a alguien le interesa uno ahí preocupado por nuestra salud en plan que no vuelvan a grabar un sábado por la mañana nos hemos librado de esa gente la próxima pues Dios dirá nos vemos chao hasta luego hasta luego que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!